¿Para qué son las bombillas, señor Han? ¿Para qué son las bombillas? ¿Cree que solo era el de mantenimiento? Solo piensas con ojos. Eres fácil engañar. ¿No duele? Chaofa. Medicina tradicional china. ¿Cómo hizo lo de afuera? Ni siquiera los golpeó. Fueron ellos mismos. Cuando pereas con ciegos enfurecidos, mejor es quitarse del camino. ¿Y dónde aprendió Kung Fu? De mi padre. ¿Ha tenido discípulos? No. ¿Podría? Depende. ¿De qué? ¿Grazón? Dre, ¿estás bien? Estoy bien. ¿A qué hora entrenaremos mañana? Shao Dre, no entrenaremos mañana. ¿Por qué no? Uji Bifan. Uji Bifan. Significa, mucho de algo no es bueno. Entrenas duro. Debes descansar. ¿Un día libre? Sí, señor Han. Sí. Shao Dre necesita descanso. Sí, señor Han. Descanse. Lo quiero, señor Han. Paz.